En este video te quiero hablar acerca de los pasos súper importantes en relación a que si en algún momento tú quieres crear o poner lo que es un negocio tipo restaurante donde vendas alimentos, pongas música para que las personas se la pasen bien. Aquí de cierta forma lo principal, tienes que registrar el negocio en lo que es el registro mercantil, tienes que luego ir con esa patente de empresa que te den a lo que es la SATA, registrar la empresa, sacar lo que son tus facturas tanto físicas o electrónicas como tú quieras. Entonces aparte de eso es bien importante que tomes en cuenta lo siguiente porque si tú te pasas por alto algo de lo que te voy a aconsejar es muy probable que te cierren el negocio o que tú pues de cierta forma te metas en problemas. Entonces otra cosa bien importante es tener la tarjeta o la licencia sanitaria de autorización del negocio. Esto es primordial, eso que no se te pase por alto, tienes que sacar lo que es la tarjeta de salud de los empleados. Esto realmente ¿por qué? Porque ellos manipulan los alimentos, entonces ellos tienen que tener esa tarjeta donde indiquen que ellos realmente están muy bien. Llevar el aval municipal, eso es otra cosa súper importante, según el decreto 5695 del Congreso de la República, eso también lo tienes que tener, ese aval es bien importante que lo tengas. Esto más que todo ¿por qué? Para lo que es la autorización y venta de bebidas alcohólicas. Entonces también es bien importante la autorización y manipulación de alimentos de los empleados, ¿verdad? Este es otro como que te podría decir otra autorización que te brindan, ¿verdad? Entonces eso tienes que tramitarlo también. También el certificado de discoteca, ¿verdad? O algo donde te autoricen. ¿Por qué? Porque si pones música, recuerda que los decibeles esos te lo miden. Entonces no es solo de poner música a todo volumen, sino que tienes que tener bien presente eso. Entonces yo te recomiendo, tómese en cuenta todo lo que te acabo de enseñar el día de hoy. Si no sabes a qué me refiero en cada cosa de lo que te acabo de dar, investigalo y ve a las entidades donde correspondan para tramitarlas. Entonces te mando un saludo, espero lo pongas en práctica. Esto pues si en un caso quieres poner un negocio así, te lo comento. Te mando un fuerte abrazo y si te gustó el video te puedes suscribir a mi canal dándole clic abajo y cualquier cosa seguimos en contacto. Te mando un saludo. Adiós.